hola amigos bienvenidos de nuevo a mac vega y bienvenidos a otro vídeo de historia de apple en este caso evolución del iMac únicamente del iMac y es porque ya hemos hablado en otros vídeos de apple pero me he querido centrar en este la evolución del iMac si quieres ver los vídeos anteriores te los dejo en la esquina y como aquel último gustó tanto pues me decidí a hacer otro vídeo pero en este caso no va a ser sobre todos los ordenadores o el paso de unos a otros no no voy a hablar del nacimiento del iMac tras la vuelta de Steve Jobs a la compañía después de que lo echaran de aquella forma un poco turbia y demás pero bueno eso ya lo hablamos en otros vídeos hoy nos toca hablar únicamente del iMac y vamos a hablar del iMac y de sus personajes históricos porque no fue Steve Jobs quien lo lanzó únicamente ni quien lo inventó ni lo diseñó no fue este señor llamado Jonathan Ive un ingeniero industrial británico que vas a ver más adelante como dije tienes este y otros vídeos de historia en el canal en la parte de la esquina por si quieres verlos es sería muy interesante porque voy a interconectar este vídeo con otros muchos datos que he visto en otros vídeos en los vídeos que ya he lanzado y por lo tanto si ves esos anteriores de este te vas a enterar mucho más o vas a enlazar y a hilar todo mucho mejor de todas maneras creo que tampoco va a ser muy difícil así que ya empezamos con la evolución del iMac bueno y vamos a empezar esta evolución del iMac no con el propio dispositivo sino con la idea y quién tuvo esa idea pues nada más y nada menos que Jonathan Ive el ingeniero de Apple que es un famosísimo ya diseñador industrial británico actualmente ocupa varios cargos dentro de la compañía como vicepresidente de diseño industrial de Apple y en muchos más aspectos también se ha visto relacionado no sólo por su idea minimalista y de líneas muy diferentes al del resto sino por su creatividad y su visión sobre los productos de Apple porque el iMac no ha sido su único producto sino que ha tenido también su mano en el iPhone en el iPad en los AirPods y en muchísimas otras cosas Jonathan Ive llegó muy joven a la compañía y era un ingeniero más por así decirlo obviamente un ingeniero de Apple tiene su prestigio pero no era nadie tan poco reconocido hasta que Jobs había vuelto a la compañía hace muy poco tenía ideas nuevas no sólo de la compañía sino de cómo quería que fueran sus productos y no encontraba ingenieros que satisfacieran esas necesidades hasta que encontró a Jonathan Ive y esta idea del iMac iMac que se llamaría G3 Bondi Blue y bueno tenía muchos más nombres según cada color tenía pues su nombre específico este primer modelo del iMac salió al mercado en 1998 con unas características iniciales en las que se implementaban un procesador G3 un CD-ROM una pantalla incluida altavoces también incluidos dentro del ordenador y podemos decirlo que es el primer all-in-one de Apple y por lo tanto el primer iMac ya como tal el ordenador nada más salir fue un éxito de ventas no sólo por su calidad por ese diseño increíble con esa carcasa traslúcida y además en colores sino además por tener esos altavoces incluidos ratón teclados y por así decirlo se ha configurado como un ordenador ya icónico dentro de la historia de Apple como digo fue un éxito y se comercializaron atención hasta principios de 2004 o sea parece que no pero ya se está quedando muy atrás más tarde este ordenador tuvo una lavada de cara que si bien fue bastante diferente a lo que nos tenía acostumbrado el G3 pasó al G4 o iMac llamado también lámpara y diréis iMac lámpara no recuerdo nada ahora mismo así echate un poco la cabeza atrás y es que este iMac G3 cambió bastante en su segunda versión o renovación en 2002 el iMac lámpara se llama como estáis viendo en pantalla por esa forma un poco rara tenía la CPU dentro de la base y en el TFT un poco más elevado se podía configurar los altavoces volvían a estar fuera y un poco cambió todo el modelo este iMac lámpara o vamos a llamarlo como es G4 tuvo muy buenas críticas y además creo que también es por ese diseño cuidado de mantener eso estaba claro en Apple el ordenador sin torre pero a la vez tener un diseño bien cuidado bien limpio diferente como siempre y además tenía un buen cuidado dentro también se caracterizaba por su sencillez y el especial cuidado en ocultar la CPU como digo en la base pero a la vez tener buena potencia y un buen ratio diseño y a la vez potencia exactamente se lanzaron 15 pulgadas 17 pulgadas y 20 pulgadas constando en su interior con procesadores que iban desde los 700 megahercios hasta los 1250 pero esto obviamente se tuvo que cambiar nuevamente nos vamos al iMac G5 el iMac G5 para mí es la entrada ya en lo que es iMac como conocemos hoy en día un ordenador que volvió a tener la CPU detrás de la pantalla y por lo tanto eso da la sensación no como la base de antes de que está todo en uno y sólo tenemos la pantalla que es lo que tenemos hoy en día un iMac que destacó porque tenía partes accesibles al usuario para poder cambiarlas tú mismo sin ningún problema un ordenador que vino en 17 y 20 pulgadas en su TFT y que además tenía 1,6 gigahercios hasta 2,1 de potencia no está nada mal e incluso se renovó en años siguientes o modelos siguientes con una cámara iSight integrada o sistema de infrarrojos pero esto no terminaba de convencer a Apple, Apple necesitaba más potencia así que decidió hacer la primera gran o la segunda gran transformación de la historia y es pasar a otro procesador en vez de los G pasar a Intel y pasamos a en 2006 a tener el mismo ordenador pero con el procesador de Intel los Core Duo de Intel de la época y tú te estarás preguntando ostras cristo tan importante es ese pequeño cambio yo veo ordenador igual e internamente no es igual puesto que pasan con los Intel de lo que hablábamos antes en potencia a casi el doble pasamos de hasta los 1,83 gigahercios y 2,1 en sus versiones máximas bastante más y además con mayor probabilidad de que en el futuro aumentara mucho más cuál es el problema es que Apple tuvo que hacer una transición para que los programas adaptados a las versiones G siguieran funcionando en los Intel y cómo hicieron esto pues crearon una malla de traducción en su programación interna para que hiciera a las veces de traducción entre los programas viejos y la programación vieja a la nueva arquitectura en Intel lo cual le llevó mucho trabajo pero lo hicieron bien porque nadie notó ningún problema nunca y Apple ya ha hecho esto varias veces y se cree que actualmente estamos pasando a la siguiente pero eso ya es otra historia y como este Core Duo tuvo tan buenas sensaciones y potencias pues que hicieron una segunda generación este Core Duo se lanzó en 2007 sustituyendo los materiales habituales de plástico por otros de aluminio y vidrio aquí ya reconocemos más al iMac a como es el de hoy en día porque prácticamente los materiales son los mismos aunque cambian obviamente la estética y la potencia su percepción cambió considerablemente al mostrar la sensación de que Apple estaba cambiando la tendencia de sus blancos a modelos de aluminio más oscuros y demás lo que todos sabemos que el blanco y Apple siempre han casado muy bien pero este ordenador además aprovechando toda esa potencia de los nuevos procesadores Intel que trabajaban hasta los 2,8 gigahercios también cambiaron la pantalla y la aprovecharon con unas buenas tarjetas gráficas para pasar de las 17 a las 20 y 24 pulgadas lo que todavía vemos este iMac como muy cuadrado no como que todavía no tal pero es que no sería hasta la siguiente generación donde se alargara la pantalla y esto amigos prácticamente ya es con la generación i core de iMac digo i porque es i3, i5, i7 procesadores ya de 2009 de Intel y como vemos este iMac ya se alarga y ya es prácticamente el iMac que tenemos hoy todavía tenía cosas como cables en el teclado, el ratón, era más gordito, tenía la unidad de CD podías acceder al arranco mayor facilidad pero ya reconocemos más el iMac que tenemos hoy en día esa revisión la verdad que a mí me parece que la han hecho perfecta porque ya se ha quedado prácticamente este tamaño de pantalla sí que destacaría más que la revisión de la pantalla en cuanto a tamaño y forma que las pantallas ya fueran LED de 21,5 o 27 tamaños que todavía mantenemos actualmente además de que todas las mejoras internas en procesadores, memoria RAM y también disco duro aumentaron y todo esto ha seguido aumentando hasta la actualidad, modelos que en 2012 llevaron el iMac al extremo que son estos ordenadores súper delgados que tenemos ahora, ordenadores que en su parte más fina son solo 5 pulgadas o 5 centímetros no me acuerdo pero vamos que son hiper delgados, hay más que tienen potencia para dar y regalar y que además nos muestran las mejores pantallas con unos tamaños muy reducidos y que caben prácticamente en cualquier lado estos nuevos ordenadores y ahora volvemos al principio del vídeo y vemos que los ordenadores era una pasada cuando pasaban de 1,2 a 2 gigahercios y hoy en día el que menos pues tiene creo que son 2 gigahercios o llega hasta 3 o casi 4 pues ya sí que estos iMac cuando van al iMac Pro nos hacen ver una evolución fantástica y sobre todo muy alargada de cuánto tiempo lleva el iMac en la historia no solo de la tecnología y de Apple sino la historia de los ordenadores y bueno hasta aquí este pequeño vídeo de la evolución a grandes rasgos del iMac ha habido cosas intermedias pero esto ha sido a grandes rasgos los grandes saltos en la evolución del iMac esperando que te haya gustado recuerda visitar la pestaña de comunidad donde pongo muchas cosas de historia de preguntas sobre el canal, encuestas de qué vídeos queréis y os voy un poco sondeando para ir orientando el canal pero es muy importante si es primera vez que no ves o todavía no ves pero no estás suscrito suscríbete ya en la parte de abajo con un botoncito que pone suscríbete, le das y listo además nos ayudaría mucho que compartieras con tus amigos en redes sociales o puedes enviarlo en la parte de abajo de compartir donde quieras, un like y un comentario sobre cuál ha sido tu iMac favorito en la historia tampoco estaría nada mal y por último activar las notificaciones aquí como estás viendo en la campanita ahí le das y listo, cuando lance vídeo al canal YouTube te avisará y así no te pierdes ningún vídeo del canal y ya por si no quieres perderte nada, oye sencillo, te vas a nuestro Twitter MacVega31 Facebook MacVega o mi favorito Instagram MacVega31 y puedes ver las mejores fotos que saco de los productos de Apple ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo del canal, nos vemos, adiós y ya estáis